Mi trabajo de investigación se enfoca en la zonificación interactiva de movimiento para cambiar la percepción corporal de las personas. Principalmente nosotros dividimos el trabajo en dos partes. Primero, identificar cómo las preocupaciones de la imagen corporal pueden afectar y cómo se pueden ver reflejadas en el movimiento humano en diferentes escenarios. En este caso nos estamos enfocando en la práctica del ballet. Y una vez identificadas cómo se pueden reflejar estas preocupaciones en el movimiento, buscamos sonificarlas a través de estructuras musicales y estructuras sonoras o diferentes parámetros de sonido para buscar cambiar y reducir estas preocupaciones. Algunos de los resultados preliminares que hemos obtenido nos indican que diversas características del movimiento, como la contracción postural o la fluidez, pueden indicar diversas conductas de camuflaje durante la práctica de ballet que pueden indicar y pueden ser indicios de preocupaciones por la imagen corporal. Actualmente en mi proyecto de investigación están participando diversos profesores, entre ellos mi asesora, la doctora Mónica Tintori. Y en cuanto a mi experiencia en CISESE, yo llevo más de cuatro años aquí, yo ya estudié la maestría y ahora estoy enfocada en el doctorado. Y pues la experiencia ha sido demasiado gratificante, la verdad. Así que los invito a todos a unirse a CISESE y principalmente al área de sistemas interactivos y distribuidos, donde están unos grandiosos investigadores. Gracias. 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 Gracias.